Hola aventureras y aventureras, hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos entre gole y mudo porque vamos a sacar camarones. ¡Miren nomas! Tengo una pistola que les voy a matar en cualquier momento, si no se suscriben y dejen su like. ¿Eh? Bueno, ¡vamos! ¿Sabían que estas pistolas te usan para sacar los camarones? O sea, se ponen un chalco. ¡Vamos! ¡Ah, no se les va a disparar! ¡Pero miren! ¡Vamos! Bota y agua se pueden usar como un chico desinterminable para no mojarse en los pantalones. Y... unas botitas. Eso es lo máximo que se deben usar. Lo mínimo va a hacer esto porque... Todo está bien. ¡Vamos! ¡Aventureros! Ahora se tiene que bajar la bajada de la muerte con unos pinos y después se tiene que cruzar el río. Vamos a... Intentarlo. ¡Aventureros! La única oportunidad era pasar el río, pero de repente aparece un tronquito. Nos dimos cuenta que había un tronco por acá. Así que pasamos. Está profundo. Está muy profundo. Y no lo grabamos porque íbamos de la mano. Nos íbamos ayudando. Pero, bueno, menos todo salió bien. ¡Vamos, aventureros! ¡Oh, qué lindo, mira! ¡Genial! ¡Aventura, no! ¡ BUEN DEL TRAENT! ¡Vamos, computadores! ¡Да! ¡No! 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 ¡Ahí salió uno! ¡Hola Alonso! ¡Sacó uno! ¡Tremendo camarón! ¡Muéstalo Alonso! ¿Cómo fue la experiencia? ¡Lo sacó! ¡No sé ni cómo lo hice! ¡Buena, buena, buena Alonso! A veces sale todo. ¡Tenemos uno! ¡Muéstalo Alonso! ¿No pican? No, se pican, pero no tenés que tomar lo de las patas. ¡Ahí salió uno! ¡Ay, qué grande! ¡Tenemos la ley de porcena! ¡Mira! ¡Ahí salió. y el rastro Bueno mentira me entrará hasta aquí el video de hoy no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube se le dé todas las descripciones de mis videos. No olviden seguirme en Instagram como Nusaventuras. Y nos vemos en el próximo video. ¡A la salud de ustedes! ¡Chao!